Liga MX, Toluca y Pachuca lideran el once ideal de la jornada 2. Puebla, Rayados y León también aportaron elementos a lo mejor de la jornada 2 de la apertura 2022. La jornada 2 del torneo Apertura 2022 llegó a su fin y la Liga MX dio a conocer lo mejor de la semana con el once ideal, en el cual los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos del Pachuca aparecen como los líderes. A través de sus redes sociales, la Liga MX dio a conocer el once de la jornada, elegido por el Consejo Editorial, en el cual el Toluca aparece con el equipo con más aportaciones, con tres elementos, Thiago Boulpi, Valver Huerta y Leonardo Fernández, quienes destacaron en el juego ante los Rojinegros del Atlas. Detrás del Diablo vienen los Tuzos del Pachuca, con dos jugadores, Gustavo Cabral y Luis Chávez, luego de la victoria a domicilio sobre la máquina del Cruz Azul. Con dos elementos también aparece la Franja del Puebla, que aportó a Israel Reyes y Nicolás Larcamón, elegido como el DTD. La jornada Los equipos que completan el once ideal de la jornada 2 son Rayados, Estefan Medina, Bravos, Maximiliano Oliveira, Atlético de San Luis, Facundo Waller, León, Lucas Diorio y Necaxa Milton Jiménez. El once ideal de la jornada 2 del torneo Apertura 2022. T. Boulpi, G. Cabral, V. Huerta, M. Oliveira, S. Medina, I. Reyes, L. Chávez, F. Waller, L. Fernández, L. Diorio, M. Jiménez. América vs. Toluca, ¿cuánto cuestan los boletos para el juego de la J3? En sus redes sociales oficiales, la escuadra de Coapa compartió el precio de cada una de las localidades del Estadio Azteca que están desde los 150 pesos el más barato en promoción de 2 al precio de 1 hasta los 500 pesos los más caros. Precios de los boletos para el juego América vs. Toluca en la jornada 3. Zonas 400, 500 y 600 a 150 pesos 2x1. Zonas 300 a 175 pesos. Zonas 100 Cabecera, 200 dólares pesos. Zonas 100 Plus, 450 pesos. Zonas 100 Lateral, 500 pesos. Zonas 100 4x1. Zonas 900? Zonas 100 a 170 pesos.